sean todos bienvenidos y bienvenidas a madre revista de inmuebles clasificados hoy jueves 12 de marzo 2015 estamos nuevamente junto a usted para compartir por televisión ofertas varias de diferentes tipos inmuebles ubicados en cochoamba en imágenes y con contacto directo con sus propietarios saludos hasta aurora a través de tele futuro nos sintonizan allá saludos hasta el valle alto a través de la red tdt están junto a nosotros y a todos ustedes en tiquipalla que yo también estamos en la ciudad misma de cochoamba bienvenidos a madre revista de inmuebles clasificados la primera tanda publicitaria en instantes tenemos consejos muy importantes del grupo consultor pero últimos lotes en venta en la urbanización san humberto 2 en colcapirua y san humberto 3 en tiquipalla bienvenidos a mabe revista de inmuebles clasificados urbanización ecológica san humberto 2 le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan sólo 15 minutos del centro de la ciudad de cochabamba en colcapirua le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis red de agua red de alcantarillado bellos jardines área de recreación para la familia cordones de vereda espacio parrillero piscina temperada jacuzzi y parques infantiles las superficies de los doscientos setenta a trescientos sesenta metros cuadrados el precio 120 dólares por metro cuadrado la reserva de los lotes con dos mil dólares se acepta financiamiento bancario la venta de los terrenos es directa sin intermediación esta propuesta viene de la mano del grupo consultor pro hogar forjando tu hogar si desea conocer la urbanización san humberto 2 lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de colcapirua mayor información comuníquese con nosotros aproveche tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica san humberto 2 urbanización ecológica cerrada san humberto 3 con terrenos de quinientos y trescientos metros cuadrados de superficie encuentra el lugar perfecto para vivir descanso tranquilidad excelente ubicación en la urbanización ecológica cerrada san humberto 3 a tan solo cuatro cuadras del hotel regina cerca la universidad del valle próxima a colegios farmacias mercados y hospitales sienta el privilegio de vivir en una urbanización cerrada ideal para quienes buscan un hogar a su nivel le brindamos una atención personalizada para mostrar con orgullo todo lo que san humberto 3 puede ofrecer como ser calles empedradas con cordones de vereda la urbanización cuenta con todos los servicios instalados de agua y alcantarilla con sus respectivas acometidas áreas de recreación como juegos infantiles piscina para mayores y niños barreros horno de barro gimnasio y área de duchas contamos con financiamiento bancario a precio accesible 140 dólares por metro cuadrado haga su reserva hoy con 2 mil dólares no espere más conozca estos terrenos en venta lo esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de tiquipaya frente a la alcaldía contamos con movilidades propias la venta es directa sin intermediarios encuentra el lugar ideal para usted y para su familia con un ambiente de ciudad en medio de la naturaleza la seguridad que siempre ha buscado la encontrará en urbanización ecológica cerrada san humberto esta propuesta es el grupo consultor pero hogar si usted desea vender su casa para poder contar con un capital de repente para iniciar algún proyecto o también para porque no saldar alguna deuda ya menos al 4 6 6 4 6 6 4 sabemos que podemos ayudarlo a que usted mismo usted mismo realice la venta directa de su inmueble como ya muchos propietarios lo han hecho pero en este instante comenzamos en zona centro para presentarle a usted que tiene un requerimiento para comprar una casa en zona centro de Cochoamba ofertas ofertas ubicadas atención casas en venta en zona altamente comercial una casa en venta a precio ofertable luego sobre en la avenida heroínas frente al templo de san pedro otra casa en venta y por último sobre la avenida belso también en zona san pedro otras ofertas son tres casas en 20 en zona centro de Cochoamba que también las puede volver a revisar y con mucha más calma en www.mave.com.bo nuestra página web comenzamos en zona centro de Cochoamba veamos por favor oferta de casa en venta como lote en zona centro de Cochoamba sobre la calle calama casi esquina 25 de mayo en zona altamente comercial con construcción antigua la forma del lote es regular ideal para proyecto de negocio con 108 metros cuadrados de superficie cuenta con los servicios de agua alcantarillado y luz eléctrica instalados el servicio de gas domiciliario pasa por la puerta de este inmueble cuenta con un jardín en la parte posterior ideal para usted inversionista el precio es ofertable para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de casa en 20 en zona centro de Cochoamba de dos plantas sobre amplio terreno de 517 metros cuadrados en inmediaciones del templo de san pedro sobre la avenida heroínas esquina virrey toledo parque la torre entre sus ambientes cuatro dormitorios con balcón y ropero empotrado los pisos son de parque escritorio cocina con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas comedor de diario y despensa ambiente de living comedor con chimenea estar familiar garaje para tres vehículos dependencias de servicio jardín patio cuenta además con una tienda precio es ofertable para más información tome contacto directo con el propietario oferta de casa en venta en buen estado de dos plantas sobre superficie extensa de 688 metros cuadrados en zona san pedro sobre avenida del su casi calle sucre cuenta con dos departamentos independientes el primer departamento cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas el segundo departamento cuenta con una suite con vestidor y un dormitorio con vestidor además de dependencias completas la casa cuenta con dependencias de servicio tienda con trastienda y baño a una cuadra de la universidad san simón el precio 550 mil dólares ofertable para más información tome contacto directo con la propietaria en este momento vamos a revisar nuestra página web www.mave.com.bo ingresa a nuestro sitio en internet para tener conocer ofertas con contacto directo con sus propietarios hablamos de ofertas de diferentes tipos de inmuebles en este instante conocemos por ejemplo en nuestra página la opción casas hemos elegido hemos hecho clic ahí presionamos enter y tenemos una gran variedad de íconos en los cuales usted va a ir conociendo ofertas en imágenes también por supuesto a conocer la ubicación precisa de cada oferta y desde luego los teléfonos de contacto directo con su propietario o propietaria haga clic en ver más detalles de aquella oferta que le interesa conocer e inmediatamente se va a habilitar en su pantalla información detallada importante de conocer a la hora de tomar una decisión respecto a qué inmueble comprar aquí en Cochabamba pero de forma directa con su propietario o propietaria estamos revisando información en diferentes zonas del departamento de Cochabamba por ejemplo estamos viendo en este instante una casa en queruqueru en el temporal tenemos variedad de tipos de inmuebles usted ingrese a nuestra página elija la opción que quiere buscar en cuanto al tipo de inmueble que requiere comprar haga clic en esta opción presione enter e inmediatamente se le va a habilitar esta parte de la página en su pantalla estamos revisando la opción ver más detalles conocemos informaciones de si hace instantes en fotografías para que pueda tener ya una idea más clara respecto a la oferta que es publicada o sobre las ofertas que son publicadas en www.mave.com.bo también estamos incluyendo un vídeo publicitario que lo puede conocer en nuestra página web además de esto también tenemos una parte en nuestra página en la cual se especifica de forma exacta la ubicación de cada oferta en un mapa en este instante estamos revisando la parte de características en texto características importantes que sobresalen de cada oferta y por supuesto tenemos también los teléfonos de contacto directo con él o la propietaria de esa oferta ingrese a nuestra página web www.mave.com.bo seguimos con más información esta vez son casas en zona norte y una casa en zona este se puede vender con financiamiento bancario atención si usted no cuenta con el capital íntegro para comprar una casa estas pueden ser sus ofertas una de estas puede ser su oferta la primera en queru queru en zona norte de la yacta cerca del colegio federico frébel una casa que por supuesto está precio ofertable en instantes conocemos información más detallada en imágenes y desde luego los teléfonos de contacto directo con su propietario luego en zona temporal zona norte de cochabamba nos mantenemos en esta zona en inmediaciones de un parque el parque homero y esta casa también está a la venta a precio ofertable y por último en zona este de cochabamba cerca al colegio calbert estamos realizando una casa de tres plantas por supuesto tres ofertas que se pueden vender con financiamiento bancario a lo antes anunciado ofertas en imágenes con contacto directo con sus dueños veamos oferta de casa en venta en excelente estado sobre 466 metros cuadrados de terreno de tres plantas en zona queru queru sobre calle los manzanos entre sus ambientes cuenta con dos suites con vestidor y box de ducha dos dormitorios con balcón y roper empoderado cocina con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas isla de cerámica despensa y comedor de diario ambiente de living comedor con mueble empotrado baño compartido comezón de cerámica garaje techado para dos vehículos patio parrillero jardín cuarto de planchado sala de televisión el precio de esta oferta 298 mil dólares para más información tome contacto con el propietario hermosa casa a la venta en excelente estado sobre mil 156 metros cuadrados de terreno en planta baja en inmediaciones del hotel la colonia cuenta con una suite con ropero empotrado dos dormitorios cocina con comedor de diario cajonería alta y baja y mesón ambiente de living comedor baño compartido estar familiar garaje amplio para cuatro vehículos patio jardín cerca la casa colegios de prestigio y supermercados el precio es ofertable se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa para más información tome contacto directo con el propietario oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas en inmediaciones del colegio calbert a una cuadra de la avenida vaticano cuenta con una suite con tina balcón y vestidor tres dormitorios con roperos empotrados escritorio cocina con misón cajonería alta y baja despensa e isla de porcelanato ambiente de living comedor con mueble empotrado cuatro ambientes de estar familiar garaje terraza jardín patio los documentos de esta casa están al día amplios ambientes y ventanales a una cuadra existe módulo policial se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa el precio 220 mil dólares más información comuníquese con la propietaria lo que quizás antes prácticamente se ve imposible hacer en televisión lo estamos haciendo que más de revista de inmuebles clasificados incluimos su oferta usted que es la dueña que es el propietario de un edificio una casa un departamento algún tipo de inmueble en venta ticlético o alquiler puede incluir su información su oferta en televisión en este espacio televisivo especializado en inmuebles promoción su oferta en imágenes además con sus teléfonos de contacto directo en este espacio especializado en promocionar información de primerísima mano estamos llegando hasta orura en este instante hasta la ciudad hasta el departamento de oruro a través de la señal de tele futuro también llegamos a cubrir una gran gran un gran porcentaje dentro de lo que es el territorio coche bambino llegamos hasta el valle alto de coche coche bamba clisa villarrivero punata estamos gracias a ustedes llegando hasta el valle alto de coche bamba a través de la red tdt canal 38 y por supuesto cubrimos todo lo que es sacaba quillacoyo tiquipaya y también el centro mismo de la ciudad la ciudad misma de coche bamba gracias por estar con nosotros estamos con más de revista de inmuebles clasificados innovando con publicidad efectiva usted también quiere incluir su oferta solamente llámenos al 4 6 6 4 6 4 durante la semana en horarios de oficina y queremos por supuesto dar un espacio protagónico su oferta en este espacio televisivo y nuestra página web triple w punto vale punto com punto esta vez tenemos ofertas que están a menos de 100 mil dólares norteamericanos que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social atención una casa en venta cerca a colcapirua a 20 metros de la avenida reducto de una casa que está cerca en inmediaciones de granjas imba dos ofertas que las puede conocer a detalle en triple w punto mave punto com punto bo y por supuesto conocer la ubicación precisa de estas dos ofertas son casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social revisamos información de primera marca oferta de casa en venta en colcapirua de dos plantas a 20 metros de la avenida reducto por la zona existen colegios hospitales y módulo policial sobre avenida asfaltada entre sus ambientes cuenta con una suite dos dormitorios cocina con cajonería baja y despensa ambiente del living comedor estar familiar garaje para tres vehículos cuenta con terraza parrillero jardín los documentos de esta casa en venta están al día se acepta financiamiento bancario el precio 98 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de casa en venta en provincia en inmediaciones de las granjas de imba en zona con bullo sobre mil metros cuadrados de terreno de dos plantas con 270 metros cuadrados construidos entre sus ambientes cuenta con una suite tres dormitorios cocina con mesón y comedor de diario dos baños compartidos ambiente de estar familiar living comedor garaje para cuatro vehículos dos patios terraza jardín cerca de canchas de fútbol casa en esquinas sobre avenida el precio de esta oferta 40 mil dólares norteamericanos para más información tome contacto directo con el propietario tenemos un bloque de vendidos que es importante conocer para que tenga una idea de cuál efectiva es esta publicidad por televisión y por internet también podemos incluir su oferta de edificio de casa departamento en anticrático a la venta o en alquilar en este espacio televisivo especializado en compartir este tipo de información vigente y de primera mano con contacto directo con usted que es la propietaria o es el propietario de una oferta ubicada aquí en Cochabamba hablamos de inmuebles diferentes tipos de inmuebles revisamos vendidos para más información al 4 6 6 4 6 6 4 oferta de departamento en venta en excelente estado con 91 metros cuadrados de superficie en zona oeste sobre la avenida juan caprile entre santa cruz y villarreal muy próximo a la avenida américa oferta de casa en venta en buen estado sobre 400 metros cuadrados de terreno en planta baja oferta de casa en venta por motivo de viaje en pacata baja a una cuadra de la circunvalación de tres plantas oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas y mediaciones del colegio ice b a tres cuadras de la avenida ecológica gracias por estar con nosotros hoy 12 de marzo 2015 estamos llegando de forma simultánea a miles de personas interesadas en comprar algún inmueble tomar un alquiler o un anticrático pero de forma directa con su propietario propietaria usted tiene una oficina en anticrático que tal si nos llama al 4 6 6 4 6 6 4 aquí en Cochabamba vamos a promocionar su información por televisión y por internet y también llegamos hasta oro para aquellas personas que requieren comprar algún inmueble aquí en Cochabamba estamos llegando con su oferta hasta el departamento hasta la ciudad de oro a través de tele futuro en este instante estamos junto a todas aquellas personas hermanos oroleños llegando a través de esa señal televisiva y por supuesto estamos deseosos de poder incluir su información en Mabel revista de inmuebles clasificados para que usted mismo pueda vender de forma directa su inmueble como propietario o propietaria seguimos con información importante esta vez tenemos casas en venta de zona sur de Cochabamba que se pueden vender con financiamiento bancario esa opción está abierta para usted tenemos una casa que está próxima al mercado la pampa con una casa cerca a la avenida fuerza aérea y por último la altura de kilómetro 4 y medio de la avenida petrolera son cuatro tres casas y tres casas en venta en zona sur de Cochabamba con contacto directo con sus propietarios para inversionistas oferta de casa en venta como lote muy próxima al mercado la pampa en medias aguas sobre un terreno de 336 metros cuadrados sin planta baja cuenta con cinco dormitorios dos escritorios baño compartido en zona comercial sobre la avenida Víctor Paz y pasaje Pulacayo el precio de esta oferta de casa en venta es de 160 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de casa en venta en muy buen estado en Jaiwaico a pocas cuadras de la avenida fuerza aérea con 411 metros cuadrados de terreno en planta baja cuenta con una suite cinco dormitorios cocina con cajonería alta y baja extractor de grasas comedor de diario y mesón living comedor estar familiar dos baños compartidos garaje techado para cuatro vehículos barrillero jardín cuenta con una tienda hacia la calle cerca la casa parque infantil y colegios se acepta financiamiento bancario para esta casa en venta el precio 190 mil dólares más información tome contacto directo con la propietaria oferta de casa en venta en su estado sobre 314 metros cuadrados de superficie a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida petrolera casa de tres plantas en cada nivel cuenta con un departamento independiente uno de los departamentos entre sus ambientes cuenta con una suite dos departamentos independientes cuentan cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas y el tercer departamento cuenta con dependencias completas y dos dormitorios la casa cuenta con un garaje para cinco vehículos terraza jardín además cuenta con una tienda el precio 215 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria si usted cuenta con un capital ahorrado y desea comprar un inmueble aquí en Cochohamba no se equivoque tenemos este espacio por televisión en nuestra página en internet para darle información darle a conocer que usted pueda acceder a información de primera mano información completa sobre distintos tipos de inmuebles ubicados en Cochohamba en el departamento en imágenes en fotografías en un vídeo publicitario por supuesto también información detallada en cuanto a las características de cada inmueble y también va a conocer la ubicación precisa de cada oferta publicada en www.mave.com.bo y desde luego va a conocer los teléfonos de contacto directo con él o con la propietaria en zona oeste un departamento a menos de 100 mil dólares norteamericanos a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida principal blanco galindo es un departamento que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social veamos oferta desde el propietario departamento a la venta a estrenar con 107 metros cuadrados de superficie a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida blanco galindo a dos cuadras de la universidad uniteb en el condominio los pinos cuenta con una suite con ropero empotrado y box de ducha dos dormitorios con roperos empotrados ambiente de living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón y extractor de grasas baño compartido con mesón de vidrio templado y box de ducha garaje para un vehículo dependencias de servicio áreas comunes como piscina y salón de reuniones cuenta con gas domiciliario el precio 65 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria en este instante estamos en nuestra página web www.mave.com.o tenemos información vigente de ofertas con contacto directo con sus propietarios hablamos de inmuebles ubicados en cochoamba usted elige en la parte izquierda de su pantalla aparecen las opciones en cuanto diferentes inmuebles tipos de inmuebles que tenemos en oferta con contacto directo con sus sueños elija la opción que usted desea conocer haga clic en esa opción y se le va a habilitar en su pantalla diferentes iconos en los cuales va usted a poder encontrar haciendo clic en cada uno de ellos información sobre ofertas ubicadas en cochoamba en este instante tenemos por ejemplo un lote en venta en imágenes en fotografías también un vídeo publicitario que acompaña esta oferta además de conocer la ubicación precisa de esta oferta de lote en venta por ejemplo ubicada esta oferta en cochoamba este terreno en venta tenemos en su pantalla las avenidas cercanas a este lote san rafael chapare avenida chapare tenemos diferentes diferentes ofertas con contacto directo con sus propietarios información respecto a las características de cada oferta de cada inmueble publicado en www.mave.com.o con la opción de imprimirse también usted está junto madre revista de inmuebles clasificados conociendo ofertas de primerísima mano vigentes para ayudarlo usted a tomar una excelente decisión y no equivocarse al momento de comprar algún inmueble aquí en cochoamba pero hacerlo de forma directa con él o la propietaria sin ningún tipo de intermediación esta vez en zona oeste casas que se pueden vender con financiamiento bancario tenemos una casa la primera cerca de la circunvalación esta casa está a la venta a precio un negociable luego cerca a un colegio nuestra señora del pilar en zona oeste y luego una casa a una cuadra de la avenida bellín casas en venta de tres plantas esas ofertas las puede volver a revisar las veces que quiere con mucha más calma más detalle en www.mave.com.o en instantes conocemos esta información en imágenes importante y también los teléfonos de contacto directo con sus propietarios casas en venta en zona oeste que se pueden vender con financiamiento bancario oferta de casa en venta a estrenar de dos plantas sobre 294 metros cuadrados en zona con de bamba inmediaciones de la avenida circunvalación y otv adela jornal próxima al colegio maryland entre sus ambientes cuenta con una master suite tres dormitorios con roperos empotrados escritorio cocina con cajodería alta y baja mesón de mármol y comedor de diario ambiente de living comedor estar familiar garaje para dos vehículos patio jardín y departamento auxiliar casa a la venta a estrenar el precio 168 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario oferta de casa en venta en buen estado en planta baja en zona oeste en inmediaciones del colegio nuestra señora depilar a dos cuadras de la avenida segunda circunvalación en la final calampampa entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado dos dormitorios con roperos empotrados cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario escritorio ambiente de living comedor estar familiar garaje techado para dos vehículos dos patios dependencias de servicio por la zona existen colegios y canchas deportivas el precio 120 mil dólares para más información comuníquese de forma directa con el propietario oferta de casa en venta de dos plantas en excelente estado a una cuadra de la avenida beijing sobre la calle ismael céspedes cuenta con una suite con ropero empotrado cuatro dormitorios con roperos empotrados dos escritorios cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario ambiente de living comedor con chimelea tres baños compartidos con despensa estar familiar garaje para tres vehículos dos jardines barriero dependencia de servicio departamento auxiliar papeles al día se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa el precio 198 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria tenemos un lote en venta que en instantes suceso va a poder conocer en zona oeste cerca en inmediaciones de la avenida tadeo en que muy buena ubicación un terreno en venta que es para usted ideal para usted y para su familia veamos por oferta de lote en venta en zona oeste de cochoamba a media cuadra de la avenida tadeo en que sobre avenida chiriguanos en bonita zona residencial con 396 metros cuadrados de superficie 12 metros de frente 33 metros de fondo amurallado cuenta con una construcción en medias aguas servicios de agua luz gas domiciliario y alcantarillado instalados en el lote se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno en zona residencial el precio 138 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario si usted necesita acceder a la información completa de primera mano y vigente respecto a inmuebles ubicados en cochoamba en oferta que tal si ingresa triple w punto com punto es el consejo que le puedo dar y también sintonizar este espacio televisivo para conocer ofertas que diariamente se van incluyendo en ese espacio televisivo información de primera mano información con contacto directo con sus dueños de propietarias en imágenes por supuesto porque es importante conocer qué tipo de oferta qué tipo de propuesta tienen los propietarios de inmuebles en oferta en venta anticrético alquiler en cochoamba para usted que necesita comprar algún inmueble en el departamento de cochoamba en la yacta esta vez seguimos con información son lotes en venta que están a menos de 100 mil dólares norteamericanos precios por supuesto propuestos por los dueños de esos inmuebles en el paso quilacoyo un terreno amplio con más de tres mil metros cuadrados de superficie ideal para actividad que usted requiere tenemos un lote en venta en quilacoyo y luego cerca a la tranca de guagliani en zona en sacaba en todo caso dos lotes en venta a menos de 100 mil dólares norteamericanos contacto directo con los propietarios de esos inmuebles para más información oferta de lote en venta en el paso mozos rancho con superficie extensa de tres mil ochenta y nueve metros cuadrados con 22 metros de frente y 140 metros de fondo existe transporte público por la zona terreno ideal para agricultura o granja cerca al lote cancha polifuncional por la zona existen todos los servicios los documentos de este lote están al día terreno en venta en el paso mozos rancho se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote el precio 83 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario oferta de lote en venta en sacaba en inmediaciones de la tranca de guagliani completamente amurallado con el servicio de agua instalado los demás servicios básicos pasan por la puerta los documentos están al día la superficie 812 metros cuadrados con 12.7 metros de frente lote en venta próximo a la tranca de guagliani el precio de esta oferta 98 mil dólares si desea saber más sobre este lote en venta tome contacto directo con el propietario atención inversionistas tenemos dos ofertas para ustedes usted necesita tomar en alquiler una oficina en zona norte tenemos esta oferta que está frente a un colegio prestigioso aquí en cochabamba hablamos de lo que es el colegio instituto americano cerca migración frente a migración también y luego tenemos una propiedad comercial en zona centro sobre avenida principal sobre el ayacucho casi mayor rocha ideal para entidades financieras revisamos dos ofertas un alquiler y una oferta de propiedad comercial en 20 zona centro oferta de oficina en alquiler en zona norte de cochabamba sobre la avenida julio rodríguez entre santa cruz y pantaleón de alence frente al colegio instituto americano próxima a las oficinas de migración con 240 metros cuadrados de superficie cuenta con ambientes alfombrados ambiente amplio con piso de parque recepción con piso de porcelanato tres baños cocina y área de servicios en planta baja a estrenar oferta de oficina en alquiler para más información tome contacto directo con el propietario oferta de propiedad comercial en zona centro de cochabamba sobre la avenida ayacucho casi mayor rocha con bonito diseño minimalista en planta baja cuenta con tres locales comerciales hacia la avenida con puertas de vidrio templado tres trastiendas con baño privado en zona altamente comercial en planta alta cuenta con un departamento completo con una suite y dos dormitorios con roperos empotrados terraza interior con parrillero y lavandería la casa cuenta con sistema de luces led e intercomunicador documentos al día ideal para instituciones financieras el precio 296 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario es importante conocer que ya son muchos los dueños y propietarias de inmuebles que estaban en oferta aquí en cochabamba que han pasado por madre se han publicitado se han promocionado en imágenes y con los teléfonos de contacto directo con sus propietarios que ya se han vendido muchos ya han vendido sus inmuebles se han beneficiado de esta publicidad efectiva por televisión y por internet solamente falta que usted nos llame al 4 6 6 4 6 4 usted que tiene una casa un lote un departamento un edificio no importa qué tipo de inmueble en oferta aquí en cochabamba 4 6 6 4 6 4 para más información revisamos 22 oferta de casa en zona este condominio las magnolias 2 sobre la avenida villazón casa a estrenar de dos plantas casa a la venta en zona este en urbanización olivos y mediaciones del kilómetro 6 y medio de la avenida villazón son ofertas de lotes que son ideales para construir un edificio las ubicaciones zona oeste y zona sur la primera oferta a la altura de kilómetro 6 y medio de la blanco galindo dos cuadras hacia el norte de esta avenida principal de la blanco galindo un lote en venta luego zona comercial sobre la avenida kilman y por último otro lote sobre avenida 6 de agosto terrenos ideales para construir su edificio veamos oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida blanco galindo dos cuadras hacia el norte de esta avenida principal completamente amurallado con papeles al día por la zona existen todos los servicios sobre calle pavimentada con superficie extensa de 4 mil 500 metros cuadrados cuenta con dos frentes uno de 84 punto 90 metros y otro frente de 54 punto 20 metros próximo a surtidor se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno el precio 800 dólares por metro cuadrado para más información tome contacto directo con el propietario oferta de terreno en venta sobre la avenida kilman a una cuadra del avión con tres mil 458 metros cuadrados completamente amurallado con 30 puntos 60 metros de frente con dos salidas cuenta con los servicios de luz agua y alcantarillado además dos construcciones auxiliares en zona comercial el gas domiciliario pasa al frente del lote se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote favor solamente llamar interesados el precio es ofertable mil dólares por metro cuadrado para más información comuníquese de forma directa con el propietario atención inversionistas excelente oferta de lote en venta en zona comercial sobre la avenida 6 de agosto a una cuadra de la avenida siles con superficie extensa de 2 mil 561 metros cuadrados a tan solo dos cuadras del aeropuerto totalmente amurallado con dos salidas una a la avenida 6 de agosto y otra a la avenida kilman con un frente de 42 metros todos los servicios básicos existen por la zona la venta es directa sin intermediarios solo comunicarse interesados se acepta financiamiento bancario para la venta de este terreno en excelente ubicación comercial el precio es ofertable mil dólares por metro cuadrado para más información comuníquese de forma directa con el propietario si usted está interesado de forma particular en alguna oferta en especial que ha conocido aquí en MAVE revisan inmuebles clasificados o que va a conocer o que ha visto en nuestra página web tome contacto directo con él o la propietaria de ese inmueble porque son muchas las personas que están sintonizando en este espacio por ejemplo hoy este programa y son muchos posiblemente también son muchos los interesados en la misma oferta tome nota del teléfono de contacto directo con él o la propietaria de la oferta que le interesa y apresúrese comuníquese con él o con ella para negociar el precio y conocer un poco más sobre esa oferta estamos al aire con MAVE revisan inmuebles clasificados gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy jueves 12 de marzo tenemos información importante son casas a menos de 100 mil dólares norteamericanos esas ofertas se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social atención en Vinto a la altura de kilómetro 15 y medio de la avenida Miguel Mercado la que se inventa y luego se acaba cerca en inmediaciones de la plazona del estudiante ofertas a menos de 100 mil dólares norteamericanos información importante oferta de casa en venta en Vinto en planta baja a la altura de kilómetro 15 y medio de la avenida Miguel Mercado cuenta entre sus ambientes con 5 dormitorios cocina comezón y comedor de diario baño compartido garaje para 6 vehículos lavandería patio la superficie del terreno de esta casa es de 300 metros cuadrados con 14 metros de frente con forma regular cuenta con 120 metros cuadrados construidos servicios instalados de agua y luz sobre calle empedrada el precio 55 mil dólares para más información comuníquese de forma directa con el propietario oferta de casa en venta en la urbanización Carlos I a estrenar sobre 346 metros cuadrados de terreno en Sacaba a 4 cuadras de la plazuela del estudiante casa estilo minimalista de 2 plantas con 4 dormitorios cocina con cajonería baja mesón y comedor de diario ambiente de living comedor garaje para 2 vehículos 2 jardines depósito de agua con capacidad de 9 mil litros bonita casa estilo minimalista a la vinta a estrenar a precio de 88 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario tenemos información sumamente útil e importante para usted son consejos propuestas que vienen del grupo consultor los últimos últimos terrenos en venta en la urbanización San Humberto 2 en Colca, Piroa y en la urbanización cerrada San Humberto 3 en Tiquipaya precios excelentes ubicaciones y mejorables son lotes en venta los últimos lotes en venta propuesta del grupo consultor Progar veamos urbanización ecológica San Humberto 2 le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba en Colca, Piroa le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis red de agua red de alcantarillado bellos jardines área de recreación para la familia cordones de vereda espacio parrillero piscina temperada jacuzzi y parques infantiles las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados el precio 120 dólares por metro cuadrado la reserva de los lotes con 2 mil dólares se acepta financiamiento bancario la venta de los terrenos es directa sin intermediación esta propuesta viene de la mano del grupo consultor Progar Forjando Tu Hogar si desea conocer la urbanización San Humberto 2 lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colca, Piroa mayor información comuníquese con nosotros aproveche tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto 2 urbanización ecológica cerrada San Humberto 3 con terrenos de 500 y 300 metros cuadrados de superficie encuentra el lugar perfecto para vivir descanso tranquilidad excelente ubicación en la urbanización ecológica cerrada San Humberto 3 a tan solo 4 cuadras del Hotel Regina cerca de la Universidad del Valle próximo a colegios farmacias mercados y hospitales sienta el privilegio de vivir en una urbanización cerrada ideal para quienes buscan un hogar a su nivel le brindamos una atención personalizada para mostrar con orgullo todo lo que San Humberto 3 puede ofrecer como ser calles empedradas con cordones de vereda la urbanización cuenta con todos los servicios instalados de agua y alcantarilla con sus respectivas acometidas áreas de recreación como juegos infantiles piscina para mayores y niños barreros horno de barro gimnasio y área de duchas contamos con financiamiento bancario a precio accesible 140 dólares por metro cuadrado haga su reserva hoy con 2 mil dólares no espere más conozca estos terrenos en venta lo esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya frente a la alcaldía contamos con movilidades propias la venta es directa sin intermediarios encuentra el lugar ideal para usted y para su familia con un ambiente de ciudad en medio de la naturaleza la seguridad que siempre ha buscado la encontrará en urbanización ecológica cerrada San Humberto esta propuesta es del grupo consultor Pro Hogar si desea invertir su capital hágalo de forma segura tenemos información importante vigente y de primera mano aquí Mávez revisa de inmuebles clasificados como es el caso de estos dos inmuebles que en instantes vamos a conocer en su pantalla ubicados en zona centro de La Lacta el primero un edificio cerca al mercado Calatayud y luego un lote que se sabe una casa que se vende como lote cerca en inmediaciones de la plaza La Colón una oferta ideal para negocio o para vivienda dos ofertas en zona centro de Cochohamba Oferta de edificio en venta en zona centro de Cochohamba en ubicación altamente comercial ideal para galerías u oficinas y salón de eventos cerca al mercado Calatayud y mercado La Pampa sobre la calle Lanza entre Brasil y Honduras edificio a la venta de ocho pisos sobre un terreno de 533 metros cuadrados cuenta con seis ambientes para oficinas con baños privados Paint House doble planta con terraza patio con galerías cuenta también con dos tanques gemelos subterráneos con capacidad de 20 mil litros cada uno un tanque aéreo de agua con capacidad de 6 mil litros parqueo para cinco movilidades depósitos para mercadería documentos al día cuenta con todos los servicios instalados el precio es ofertable se acepta financiamiento bancario para la venta de este edificio ubicado en zona por excelencia comercial para más información tome contacto directo con el propietario oferta de lote en venta en zona centro de Cochoamba muy próximo a la Plaza Colón ideal para negocio o vivienda la superficie 443 metros cuadrados cuenta con 13.95 metros de frente sobre la calle Pacheri entre Lanza y San Martín esta es su oferta en la parte posterior del lote se cuenta con un ambiente para depósito o garaje con todos los servicios básicos ya instalados se acepta financiamiento bancario atención también se puede vender el terreno cancelando el 60% del capital del total del precio y el restante a plazos el precio es 900 dólares por metro cuadrado para más información comuníquese con la propietaria tengo para presentar en instantes dos lotes ideales para construir su casa uno de ellos cerca al bosque 2 y Villa Taquiña y el otro terreno en la final avenida Chilimarca para más información comuníquese con los propietarios de esos lotes y también visite www.move.com.bo para conocer la ubicación precisa de estas ofertas veamos lotes en venta oferta de lote en venta en inmediaciones del bosque 2 en urbanización AIG en esquina sobre calle asfaltada en la zona existen todos los servicios cerca en lote colegios con vista panorámica excelente acceso a transporte público completamente amurallado con documentos al día la superficie 445 metros cuadrados los frentes 25 y 18 metros en inmediaciones del bosque 2 y Villa Taquiña el precio 49 mil dólares para más información sobre esta excelente oferta contacto directo con el propietario oferta de lote en venta en la final avenida Chilimarca muy próximo a esta avenida con 270 metros cuadrados de superficie con 10 metros de frente cuenta con los documentos al día en inmediaciones de la parada de la línea 13 para conocer más información sobre este terreno en venta próximo a la avenida Chilimarca tome contacto directo con la propietaria se acepta financiamiento bancario el precio 28 mil 500 dólares aproveche esta oferta es para usted gracias por estar con nosotros lo invito a que nos sintonice todos los días estamos a través de Telefuturo llegando hasta Oruro también estamos a través de esta señal televisiva llegando a miles de personas de forma simultánea y diaria con más de revistas de muebles clasificados a través de TDT canal 38 hasta el Valle Alto Cochoambino también llegamos a cubrir todo lo que significa la ciudad misma de Cochoamba estamos llegando hasta Tequipaya hasta Cava aquí en Coyo gracias por estar con nosotros en diferentes puntos de Cochoamba y también en Oruro muy pronto estamos con este servicio publicitario para usted que vive en Oruro y tiene una casa o algún tipo de inmueble en oferta en este departamento muy pronto estamos con ustedes para también promocionar sus ofertas por televisión y por internet esta vez tenemos una oferta que se puede vender es un lote en venta ideal para construir un edificio está ubicado cerca en inmediaciones de lo que es el Colegio Tequipaya revisamos esta oferta oferta de lote en venta en Tequipaya a una cuadra hacia el norte de la calle Caracol terreno próximo al Colegio Tequipaya con superficie amplia de 4.060 metros cuadrados con 31.50 metros de frente cuenta con dos salidas a calles este terreno cuenta con construcción de una vivienda habitable con cuatro dormitorios y dependencias completas se acepta financiamiento bancario para la venta de este lote el precio 125 dólares por metro cuadrado para más información tome contacto directo con el propietario tengo dos ofertas una casa en Tequipaya y otra casa en Quillacoyo que están en condominio en inmediaciones de la avenida ecológica la primera oferta casa de dos plantas tenemos luego una casa en inmediaciones de embol a estrenar una casa de tres niveles estilo minimalista ofertas por supuesto de primerísimo mano con contacto directo con sus propietarios veamos oferta de casa en venta en excelente estado de dos plantas cerca a la avenida ecológica sobre la calle 14 de septiembre y circunvalación la casa cuenta con una suite con jacuzzi vestidor y box de ducha tres dormitorios con roperos empotrados escritorio cocina con cajodería alta y baja despensa y comedor de diario living comedor dos baños compartidos comisón tina y box de ducha estar familiar garaje techado para cuatro vehículos con bauleras jardín con cocineta áreas compartidas como parrillero piscina jardín y parque infantil el precio 180 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de casa en venta a estrenar en condominio piñami a la altura del kilómetro 10 de la avenida blanco galito y mediaciones de embol la casa cuenta con una master suite suite y dos dormitorios con roperos empotrados escritorio cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario ambiente de living comedor dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol estar familiar garaje para dos vehículos dos jardines y patio casa próxima a la avenida elías meneses el precio 182 mil dólares para más información tome contacto directo con el propietario acompáñenos estamos ya en la recta final de Mave revisa de inmuebles clasificados hoy 12 de marzo 2015 y en este instante revisamos un bloque más de vendidos ofertas que han pasado por Mave y ya se han vendido se han beneficiado los propietarios de esos inmuebles de la publicidad que tenemos por televisión y por internet la invitación también está para usted llámenos al 466-4664 usted que necesita que requiere vender su inmueble darlo en alquiler o en alquiler de repente para poder iniciar algún proyecto o también por qué no para saldar alguna deuda llámenos 466-4664 sabemos y queremos ayudarle a usted a que venda de forma directa su inmueble vendidos en instantes se ven de casa a estrenar en zona quintanilla a una cuadra de la avenida Villazón con 230 metros cuadrados construidos de dos plantas lotes a la venta en la final américa oeste con superficies de 900 700 y 500 metros cuadrados casa a estrenar en venta en zona este y mediaciones del colegio Hugo School entre Sidons Norte y Bella Vista Son lotes que se venden para construir su casa ideales para construir su vivienda en inmediaciones del castillo un terreno en venta con 300 metros cuadrados de superficie y luego una cuadra de la avenida Panamericana un terreno en venta dos ofertas por supuesto con contacto directo con sus dueños Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba a cuadra y media de la avenida Chapare con superficie de 300 metros cuadrados con 15 metros de frente por la zona existen todos los servicios los documentos de este lote en venta están al día muy buena ubicación lote en venta a precio de 56 mil dólares en urbanización el castillo para más información tome contacto directo con la propietaria oferta de lote en venta a una cuadra de la avenida Panamericana excelente acceso a transporte público por la zona a una cuadra de surtidor lote con 232 metros cuadrados el frente de este terreno 8.95 metros cuenta con construcción medias aguas de tres dormitorios cocina y baño haciendo un total de 64 metros cuadrados construidos cuenta con depósito de agua con capacidad de 10 mil litros además de bomba automática también cuenta con todos los servicios instalados el precio 85 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria esta vez tenemos una casa que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social dentro de lo que significa esta forma de trabajar en cuanto a financiamientos bancarios es importante destacar que la entidad financiera le puede prestar hasta el 80% del total del precio que tenga su inmueble y la garantía es hipotecaria la misma casa el mismo inmueble entra como garantía dentro de lo que es el financiamiento bancario para vivienda social un dato importante que es importante es sumamente útil que usted lo conozca esta vez es una casa en venta en zona norte cerca a lo que es la primera circunvalación a la altura de kilómetro 6 y medio de esta avenida principal con contacto directo con su propietaria oferta de casa en venta a estrenar de dos plantas con 149 metros cuadrados construidos a dos cuadras de la avenida primera circunvalación a la altura del kilómetro 6 y medio en la urbanización 14 de septiembre cuenta con 4 dormitorios con roperos empotrados escritorio living comedor dos baños compartidos cocina con cajonería alta y baja y mesón terraza dos patios jardín lavandería con despensa se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa el precio 128 mil dólares para más información tome contacto directo con la propietaria prácticamente para despedirnos los dejo con un bloque de vendidos es importante información que vamos a conocer respecto a las ofertas que han pasado algunas de las muchas ofertas que han pasado por MADE y ya se han vendido de forma directa con sus propietarios y propitarias usted también incluye su información en este espacio televisivo y logra vender sin ningún tipo de intervención su oferta llámenos 4664 vendidos de esta forma cerramos la entrega de hoy gracias por haber estado con nosotros nuestro reencuentro en una próxima edición el día de mañana gracias permiso casas a la venta en zona oeste en inmediaciones de la Beijing y circunvalación en muy buen estado oferta de terreno en venta en Sacaba Sur sobre la segunda circunvalación en esquina de la Paz